Ahora hay que decir noción, papá, porque, eh, yo bajé con todo, yo bajé con todo, yo bajé con todo el piquete, yo bajé con todo, 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 yo Oh Oh y no juego rifas En un flow my hepicle we got live Duhn Duh He de bailar con su ministra En un flow my hepi que let we got live En un flow, en un flow, en un flow En un flow En un flow Ma h5b Me loco Suena saca bla-bla Dave Bla-bla, bla-blaๆ Yo baje con to, yo baje con to, yo baje con to el piquetite Yo baje con to, yo baje con to yo baje con to internet al lado yo bajé con toes tú載 con toes yo bajé 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 con toes tu se vena con romo Yo moé con nubo Mi mesa no se ve porque hay un pareo dentro del lumo Los estudiantes de bebidas están bajando con su cubo Las mujeres como adracula no muerden el oscurio tu romo Yo moé con nubo Yo moé Yo moé Con nubo Yo bajé con to' el piquete 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 Oye como que suena mami En lo oscuro, son a saca bla-bla, bla-bla Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. En los oscuros, suerte seca. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, 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 bla. Tú sabes que esas malas y benéuticas. Ah, Robert Blum y el Grady. R.N produciendo. R.N produciendo. Ah, mami. Sabes que uno tiene el flow Medrano, R.M. Récord La compañía El círculo del sonido J.A.L.E.C.I. Nicky Parra Fran Sonida José El Molleto Steel 357 Studio El Paciente Ya, tabono ahí